Música Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tu santo te encuentres dichosa Y tranquila tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la frente Con las conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tu santo te encuentres dichoso Y tranquilo tu fiel corazón Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo En tu santo te encuentres dichoso Y la luna se llena de placer normatil 2 Valer 1